Buenas chicas, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje, pero esta vez me pidieron que hiciera un maquillaje como maquillajes asiáticos, los labios que están súper de moda, que son esos que tienen en el centro como sangra así súper lindos y todo. Así que vamos a hacer uno. Así que yo les voy a enseñar de una manera fácil y rápida. Así que comenzamos. No te olvides, ya sabes, de suscribirte al canal, ponerle favoritos, suscribirte, comparte, eso va a ayudar muchísimo y darle like. Así que comenzamos. Bueno chicas, para esto voy a utilizar un labial bien oscurito, este. Por ejemplo, este es de Ofra y de aquí, este se llama rubí. Entonces para esto, lo que yo voy a hacer es que primero vamos a comenzar con el color más oscuro. Vamos a poner acá, aquí, aquí, vamos a marcar esta parte de acá, que es más levantadita, el arquito he copido. Ahí. Trato de no pintar mucho los lados porque se supone que tienes que hacerlos, que se vean trompuditos, pero que no se vean mucho las partes de los lados, ¿ok? Igual acá. Y en este lado lo que voy a hacer es que vamos a esperar que se seque. Aquí en estos lados de aquí, por ejemplo, con la misma brocha, lo que vamos a hacer es que lo vamos como difuminando. Aquí también igual. Hay varios tipos de hacer este maquillaje, pues, labios más asiáticos, pero vamos a hacerlo diferente, ¿ok? Ya sabes, si quieren más videos de estos, simplemente le dan dedito arriba. Vamos a poner un poquito de sombra para oscurecer aquí y que se vea más como sangrecita. Es que si no hay tinta, pues hacen esto. Marcamos esta cosita de aquí en los labios con el hisopo. Que yo lo quiero hacer más oscurito. Ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de corrector a los lados. Aquí. Y acá. Ok. Ahí. Entonces, de esa manera, ahora lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es difuminar esto y tapar un poco los labios. Y con los dedos difuminamos acá. Solamente tiene que verse a la trompita. Ok. Una cosa de difuminar y que esos lados nada más se vean oscuritos y lo demás no, ¿ok? Y nos vamos a poner gloss encima de todo esto. Ok. Ahorita no se ve así como que se ve por las luces. Se ve de esta manera. Pero son como más labios anime. Voy a poner esta rojita acá adentro. Y vamos a poner el gloss. Yo tengo un gloss aquí que es este de... De Colourpop. Vamos a ponerlo un poquito más en negro para darle más drama. Que se vean más como rojo... Rojo negro. Ok. Ahí. Pasamos un poquito para acá Bueno, vamos a sellar ahora con esto Polvito Para que no se quede nada húmedo Ahora sí, vamos a ponerle gloss Este gloss acá es el único que tengo Así que este es el que yo le voy a poner Ok Vamos a ponerle este gloss de acá Porque me olvidaba que tenía aquí Este es el de JC Perdón Este de aquí Es el de Yeri Ok Y bueno mis chicas, así quedan los labios Espero que les haya gustado, es un video muy corto Pero ya saben, me dejan cualquier comentario aquí abajo Y no te olvides de seguirme por mis redes sociales Nos vemos Si quieres más videos kawaii Pues yo os voy a ir a hacerlo porque me encanta mucho la moda Y está kawaii Así que nos vemos mis chicas Bye 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 ¡Gracias!